Recuperando la pelota ahora Zitanec. Zitanec la metió para Esperduti y se va el gol. Va Esperduti para el segundo. Esperduti lo tiene, lo liquida. Esperduti al arco, gol. ¡Gol! De Banfield. La contra fue letal. Lo liquidó Mauricio Esperduti, el rosarino. Banfield 2. Gimnasia 0. Lo pagó muy caro el lobo. Todo nace aquí, en el rechazo de Bettini y después soluciones Zitanec. Pídale lo que necesite y él sabrá cómo resolverlo. Un giro, la pausa, el momento justo. ¡Qué jugador fantástico! ¡Qué claro! Todo en su cabeza. Después Esperduti invade el espacio. Recuerda una vieja máxima del fútbol que dice Cuanto más cerca estoy del arquero, más lejos estoy del gol. Por lo tanto, cuando tenía encima a Martín Arias, cuando vio que ya empezaba a achicarse el ángulo, resuelve con un derechazo cruzado. ¿Exagerado en el resultado? Sí. Contundente también. En la ley de Zitanec. Para jugar, para convertir, para auxiliar a sus compañeros, para asistirlos, llegó a Esperduti. Gimnasia soñaba con el empate aquí en el bosque. Mucho olor a que esta historia está sentenciada. Tercer gol de Esperduti en la Superliga Argentina de Fútbol. Es el cuarto gol que le hace a Gimnasia.